Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Estamos aquí en el nuevo DLC de Arena World de GTA V Online y como ven tengo el segundo coche que el GTA nos lo está prestando todos para poder enseñarlos así que le doy las gracias de nuevo y lo tenemos aquí es el a ver déjeme ver cuál era el nombre el ZR o algo así que se supone que es este, ¿vale? el Apocalypse ZR 380 y vamos a ver qué habilidades tiene tiene los discos esos por los lados para cargarse a la gente pero con este creo que no se puede disparar, sí, sí se puede disparar vale, se puede disparar también no sé si tiene algún otro uuuh, madre mía uy, vale, y con este podemos arrasar con la gente porque tiene la cosita esta de aquí y hacemos así y nos llevamos a todo el mundo uno este para el modo de antes que jugamos que está subido al canal está muy guapo porque vamos que puede arrasar con la gente no sé qué coche se parece realmente pero a ver vamos a mirarlo con más detenimiento es como un Kuruma realmente, ¿no? se parece al Kuruma pero con pinchos y con muchas cosas para molestar en esa arena, ¿no? para ver quién queda de los primeros lo que pasa es que ahí va a conseguir puntos de control y demás o sea, que está muy guapo y como ven voy a enseñarlo otra vez el precio y demás para que lo vean un segundito vamos aquí arena war y vamos aquí ¿qué estamos enseñando? enseñamos el Imperator antes o el Imperator y enseñamos este que te vale de serie 2.138.000 y comprar ahora creo que te vale lo mismo realmente no sé si lo puedo comprar o no dice solo puedes comprar el modelo de serie esto es un ejemplo de cómo puede quedar vale, o sea que solo compras el de arriba y para mejorarlo como lo tienes edta pues tienes que desbloquear todas las cosas y demás vale pues vamos a seguir apisonando gente o sea venga, hasta luego no lo que pasa es que se va un poquito o sea que hay que tener cuidado a la hora de conducirlo tengo que coger un poquito de velocidad para no irme yo uuuh ahí hay mucha gente vamos a hacer una cosa o sea la verdad que está muy chulo sinceramente para molestar en el online está muy guay todos los coches que había antes ¿dónde están ahora? hola uno fuera otro fuera y ya no puedo más porque esto vamos se va demasiado por detrás me gusta un montón el coche la verdad la parte trasera y la delantera está muy guay uy no quería hacer eso por mirarlo miren lo que pasa pues este es el segundo coche de los que están en Arena World está muy chulo así de verdad o sea te puedes divertir haciendo esto todo el tiempo y vamos a hacer así a ver si puedo hacerlo tanto por los lados como en plan me acerco aquí y te reviento ¿no? a ver los rayo todos les rayo el coche ah mira este es como el que está ahí que se puede comprar pero o sea el Mustang que después os lo enseño también hay que enseñar la moto también ahora ahora os la enseño también no sé si estos son los coches yo creo que más guapos porque son los más deportivos así que creo que nada más de este coche ¿no? eh ¿a dónde ibas tú? ¿ibas a volar igualmente? se va mucho o sea para correr esto no sirve se va demasiado no sé si lo tiene tuneado GTA creo que no no lo sé o sea porque tiene el mismo color o sea no tiene nada supongo que no tenga tendrá frenos ni blindaje ni cosas de esas porque ya creo que me cargué no sé si me cargué hasta la rueda pero bueno esto es el principio y la verdad que está guay nos llevamos a este y a la gente también la podemos atropellar realmente lo que pasa es que no quiero eso porque después pasa lo que pasa a ver ya dejamos un coche ardiendo creo que fuimos nosotros hola señor si te hago así no le pasa nada hola no le hacen escóndelo vale que lo esconde yo quiero aquí como si fuera una pizza al rodillo no le hace nada ya está muerto claro le salen las tripas y tal no sería un poco agresivo eso verdad pero sería bastante real realmente pues lo vamos a dejar aquí chicos este es el segundo coche voy a enseñar el nombre otra vez es el Apocalypse ZR380 que es un deportivo el de antes no sé si era deportivo o no lo pondré en el título o en los comentarios abajo así que muchas gracias por ver este vídeo y vamos a seguir subiendo los coches las motos que hay una moto y demás y todo lo nuevo hasta el próximo vídeo adiós no sé si no no sé si no no sé si no no sé si no